¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos una semana más. Hoy repetimos escenario, volvemos a Najera, si lo recuerdan ya estuvimos hace aproximadamente un año, pero hoy les traemos nuevas historias, nuevos vecinos y mucho más entretenimiento. No se lo pierdan, comenzamos. Caminando por el camino del amor, caminando voy, caminando hoy, caminando por el camino del color, caminando voy, caminando voy. Caminando por el camino del amor, caminando voy, caminando por el camino del amor, caminando voy. Hace escasos minutos que hemos aterrizado en Nájera, y ya lo saben, Nájera es historia, Nájera es cultura, pero Nájera también es Camino de Santiago, y precisamente nos hemos encontrado a Viser, un trabajador del Camino de Santiago que lleva trabajando ocho años como músico. Ocho años como músico en lo que son la naturaleza de la Rioja, y especialmente aquí en Nájera, porque es un lugar, como tú has dicho, de historia, que tiene mucho que enseñar a los caminantes, y que ha sido un poquito el centro donde he desarrollado esta propuesta también, que lleva ya tiempo. Viser, tú no eres riojano, eres gallego, donde finaliza ese Camino de Santiago. Finaliza, sí, porque a mí el Camino de Santiago me llevó a Nájera, por otras razones, pero fundamentalmente por hacer esta propuesta de cultura en el Camino, y desarrollar un poquito lo que es la identidad de los distintos pueblos que pasan por la Rioja, que es lo que ahora mismo más me interesa, el entorno natural, rural y cultural. Claro, yo cuando te he visto te he dicho, que eres peregrino, vienes a hacer el Camino de Santiago, me ha llamado la atención que me has dicho, no, vengo a trabajar y vengo a tocar música. ¿Cómo es eso? ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Qué haces? Mi trabajo surgió de manera natural al hacer el Camino, no, pues bueno, yo tocaba en distintos pueblos o distintos sitios naturales, y se acercaban los peregrinos, les llamaba la atención, y yo conectaba con ellos de alguna manera, no, porque soy músico, no. Y en un ambiente reducido, y en un ambiente natural donde el peregrino se siente libre, se siente más, es un entorno privado de naturaleza. Luego toqué en albergues, ¿no?, pero ya el peregrino es distinto, y a raíz de ahí, pues escogía entornos naturales muy especiales, ¿no?, y el peregrino se podía sentir también a veces incluso perdido, ¿no?, y conectaba con él, y bueno, así poquito a poco se fue generando un repertorio, ¿no?, que es este disco, sí, y que ya lleva un tiempo. ¿Dónde puede ver a Viser? Es decir, ¿dónde sueles estar, dónde tocas? Pues en el Alto de San Antón es un lugar que es especial. ¿Perdón, siempre en La Rioja? Siempre en La Rioja. Bueno, cuando voy a Galicia, pues sí que, porque he trabajado en el Sacobeo, también desarrollando leyendas de Galicia y tal, sí que el Camino Portugués, que es un entorno cercano a mí, desde donde soy, que es un pueblo de la península del Morrazo, que se llama Bueu, y entonces pues me acerco a alguno de los lugares de allí, concretamente Santa Marta, ¿no?, que es un sitio especial. Pero, sin duda alguna, Nájera y la entrada, ¿no?, que es San Antón, ¿no?, pues es el lugar más propio. ¿Qué tiene Nájera que le hace tan especial, tan distinta, tan única? Pues mira, Nájera tiene el río, la naturaleza, la combinación un poquito, la montaña, ¿no?, es un paraje único, único en el que el peregrino tiene, no te digo un éxtasis, ¿no?, pero una cima para todo lo que le viene luego, ¿no? No se va a volver a encontrar igual con un pueblo, con una... Con un paraje. Con un paraje, ¿no?, una villa, realmente, ¿no?, una ciudadela que tiene Santa María la Real, un entorno natural, cultural, ¿no?, y patrimonial. Por eso lo has escogido. Por eso lo escogí, y por eso la, digamos, la identidad, ¿no?, que se manifiesta para un peregrino integrado con un riojano o con una persona de aquí, ¿no?, porque una de las partes de mi proyecto también era servir de unión entre la persona del lugar, la cultura del lugar y el peregrino, ¿no?, que es el patrimonio humano, ¿no?, y eso te puedo decir que los peregrinos, y he conocido a muchos. Lo agradecen. Sí, aquí se sienten felices. El rabel para ser fino ha de ser de rey de pino. La viguela de culebra y el sedán de mula negra. Ya lo saben que a cada pueblo que vamos nos gusta conocer y descubrir a los jóvenes. Pues que emprenden en su municipio. Y Quique es uno de esos jóvenes que hace poquito ha emprendido en Nájera, en su pueblo, con este bar. Sí. Bienvenido a este programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, bien, aquí muy contento, la verdad. Empezamos aquí trabajando el 1 de agosto y, nada, la verdad que la acogida por parte de la gente del pueblo ha sido buenísima y, bueno, estamos muy contentos. Muy contentos. Empezamos trabajando cuatro personas aquí y ahora mismo somos en plantilla 9, o sea que... Eso es que está yendo fenomenal, ¿no? Sí, muy agradecido de la gente de Nájera, que la verdad que la respuesta es brutal. Bastante más de lo que voy a imaginar, así que muy contento, la verdad. Tú eres de Nájera, como decías, has nacido aquí, te has querido aquí, has trabajado aquí y ahora has decidido emprender en tu pueblo. Sí. Llama la atención. La gente habla de esos pueblos, pues de esa España baleada que cuesta que los jóvenes se queden en los municipios y que emprendan en ellos, pero tú eres el vivo ejemplo de que se puede y que además se puede a lo grande y que los resultados están saliendo. Claro, claro, que se puede y de hecho hay cosa más bonita que poner algo en tu tierra, en tu pueblo, a mí es lo que más me llena porque yo he estado varios tiempos trabajando fuera, estaba en Ibiza, estaba en la zona de Navarra, por Logroño, bueno, varios sitios. Y al final siempre mi idea ha sido terminar aquí porque, bueno, yo soy muy vinajerino, el pueblo siempre me ha tirado y qué más puedo pedir que tener aquí a mis amigos, a mi familia y estar aquí todos los días con ellos, para mí es lo más gratificante de todo esto. Tenemos varias cositas en la carta, un poquito diferentes, un poquito especiales y luego trabajamos mucho platos fuera de carta. Todas las semanas estamos en cocina pensando, mirando a ver qué nos entra de temporada para ver qué plato podemos ofrecer y el fin de semana siempre. Tenemos tres o cuatro platos, aparte de la cartita, que los ofrecemos fuera de carta y la verdad que está teniendo una respuesta brutal porque, claro, cambiamos mucho. Entonces eso la gente yo creo que le agradece. Y no vais, ¿no? Eso es, se nota un poquito de cuidado, un poquito de que estás ahí al día mirando productos, mirando nuevas cosas y, bueno, vamos trabajando muy bien. Me gusta mucho el tema oriental, en cuanto a, pues, o sea, como tenía aquí la soja, el jengibre, no he estado nunca allá, de hecho, pero, bueno, la verdad es que me gusta mucho y me he intentado formar un poco por ahí. Y luego, por ejemplo, en Ibiza trabajamos mucho arroces. Arroces al momento eran, estuvimos un mes de pruebas con cronómetros, con medidores, tal, y, bueno, eso lo he intentado trasladar aquí y la verdad que estaba gustando mucho. Hablabas de esa buena acogida de los vecinos de Najera, ¿se necesitaba algo así en el municipio, algo diferente? Para mí sí, para mí sí, porque la verdad es que Najera tiene varios restaurantes que están muy bien, tiene muchos bares que hacen sus bocadillos, etc, 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 que también es algo necesario, pero yo creo que algo como esto no había. Fuera de lo normal, más selecto. Eso, o sea, al final es, la idea que yo consigo un gastrobar es en un ambiente un poco más informal, como estas meses altas, en la barra incluso, algo, eso, más canalla, pero que puedas comerte un plato de un nivel de un restaurante. ¿Por qué no? Porque tiene que ser un bocadillo, un plato combinado con fritos, ¿no? Si se pueden hacer más cosas. Ya por último, el nombre, tan curioso que a mí me cuesta hasta pronunciar. Meraki, ¿por qué? Pues mira, es una palabra griega que lo que en resumen lo que significa es hacer las cosas con alma, con alma y con cariño, poniendo todo en ello, entonces me sentí muy reflejado en ella cuando la descubrí y me encantó. Y además buscábamos algo con un poquito de golpes o también que fuera diferente y creo que para mí fue perfecto, perfecto. Antes de finalizar esta entrevista, lo tengo que decir, soy rara para el café, te lo he dicho, digo, no sé si me va a gustar el café que me vas a poner, pero he de decir, señores, que este café es de los mejores que he probado en mi vida y lo digo de verdad, es que es que soy rara, te lo juro, súper extraña con el café, me ha encantado. Conocerte, conocer tu bar, restaurante y venir a comer, he venido a por café, pero espérame a comer. Muy bien, maravilladas. Hola, Saúl, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, Saúl, concejal de turismo y de cultura de Najera de este municipio, concejal muy joven, que me ha llamado la atención, eres del año 2000, que te he dicho yo, madre mía, 23 años y ya eres concejal. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te has adentrado en esta aventura de la política de ser concejal tan jovencito? Pues la verdad que, bueno, con 19 años estuve en unas listas, siempre he querido colaborar para mejorar la vida de mi municipio. Al final, si no quieres trabajar tú, otros lo harán por ti. Y creo que Najera, pues bueno, pues se merece también ese enfoque joven, ese enfoque de una persona, pues eso sí, un poco más joven, pero con las mismas ganas que una persona más mayor. Y al final, pues bueno, pues estamos aquí trabajando y la verdad que muy orgulloso de la labor que estamos realizando. De hecho, una de tus labores así más llamativas, que los vecinos seguro que te agradecen, es esa reapertura del Teatro Cine Doga tan necesario y que llevaba tiempo cerrado. Sí, la verdad que estuvo tiempo cerrado a raíz de la pandemia, pues bueno, pues no se quiso volver a abrir. Y la verdad que la reapertura fue algo que fue, pues bueno, una de las mejores decisiones que se han tomado por parte de este equipo de gobierno, ¿no? Porque al final, el Teatro Cine Doga es, todos tenemos una anécdota en él, todos tenemos un momento que nos ha marcado en él, o varios. Y la verdad que muy orgulloso y muy feliz de la reapertura y de que la gente, pues bueno, pues esté disfrutando tanto de las sesiones de teatro como de las sesiones de cine. Desde luego que Nájera es un municipio muy ligado, pues a la historia, a la cultura, y llama la atención que un teatro estuviera cerrado en un municipio, como digo, tan arraigado a la historia y a la cultura y que los vecinos, pues lo necesitan tanto. La verdad que, bueno, que era una pena el tenerlo cerrado y por eso, pues bueno, pues al final siempre digo que, sobre todo para la gente, pues más mayor, es, pues bueno, un aliciente importante de cara a ese fin de semana, sobre todo, para que puedan, pues bueno, pues disfrutar de una película, de una bella de teatro, pero también para la gente joven. Bueno, recientemente hemos, vamos a publicar y vamos a presentar el 3 de abril un libro infantil basado en la historia, en el patrimonio, en la cultura de Nájera para acceder o para que la gente joven, desde muy pequeños, puedan comenzar ese arraigo al municipio, ese amar a Nájera. Y yo creo que la mejor forma de continuar con la historia del municipio es que la gente joven y sobre todo los niños la aprendan y puedan seguir defendiéndole y cuidando tanto a nuestra ciudad como a todo lo que nos, o lo que representa Nájera, ¿no? Porque Nájera no solo es naturaleza, es historia, es cultura, es tradición y Nájera es lo que es, es una gran ciudad, gran parte de ellos gracias a su gente. Ya grabamos el año pasado un programa en Nájera, en este municipio, y precisamente pues estuvimos en uno de esos lugares emblemáticos de Nájera que no es otro que Santa María la Real, pero aquí hay mucho más, la gente viene mucho a hacer turismo, a visitaros y a conocer pues también estas calles donde estamos, que están llenas de vidas, llenas de negocios tradicionales, que a mí me ha llamado la atención, que siguen hoy en día abiertos. Pues mercerías pequeñas, carnicerías también pequeñas, zapaterías tradicionales, eso es bonito, que sigan cultivándose día a día. Pues sí, sin ninguna duda, al final es lo que hoy te comentaba, ¿no? Nájera puede ser muchas cosas, puede ser pues eso, naturaleza, historia, cultura, pero sobre todo Nájera es lo que es gracias a su gente. Nájera tiene un carácter de gente valiente, de gente emprendedora. Un pueblo que ronda, ¿cuántos habitantes hay aproximadamente en Nájera? Unos 8.000 aproximadamente. Para aquellos que nos estén viendo y nunca hayan visitado Nájera, ¿cuáles serían tus recomendaciones? ¿Qué les dirías? ¿Qué no se pueden perder en Nájera cuando vengan a visitarlo? Bueno, pues yo creo que no te puedes perder nada. Eso yo creo que es... ¡Menudo eslogan! La mejor definición, no te puedes perder nada porque al final creo que todo es importante y todo juega un papel fundamental. Tenemos un gran monasterio, tenemos un gran museo, hemos reabierto las cuevas que están teniendo mucho éxito y muy buena acogida. El teatro no te puedes dejar de perder, visitar el río Nájerilla, la ribera, yo creo que es un paseo precioso. Y luego pues esta calle mayor, la gastronomía... Es que en realidad no te puedes perder nada porque Nájera es un gran municipio y creo que todo es. Acabas de llegar a la concejalía, ¿te esperan muchos años más? Bueno, pues... No te gustaría, te está gustando esto de la política y de ayudar a tus vecinos porque al final no dejas de ser una persona joven que se ha implicado en la ciudad, no en el pueblo, se ha implicado en la ciudad y que está apostando por mejorar la vida de sus vecinos. Eso al final tiene que ser gratificante y reconfortante para ti. Es muy gratificante, es posiblemente lo mejor que me ha pasado en la vida y claro, claro que me gustaría seguir, ¿no? Al final es una decisión que no tomo yo, que lo toman todos los nájerinos y las nájerinas, pero lo que yo quiero es continuar, es seguir esta labor que estamos realizando. Creo que se ha quedado muy poco tiempo, creo que al final han sido ocho meses de labor y creo que hay que prolongarla durante por lo menos otros cuatro años más porque creo que se está haciendo una labor buena, que la gente lo está agradeciendo y que la gente, más que nada, lo está disfrutando. Al final lo más gratificante es una sonrisa o la forma que cada uno tiene de expresar cuando está en una actuación, cuando está en un concierto, al final la gente es agradecida y pues bueno, pues hay que seguir trabajando por y para ellas, que son los que se lo merecen. Más de medio siglo celebrándose, reconocido como Bien de Interés Cultural, Medalla de Oro, Premio de Onda Cero y muchísimos más reconocimientos. Rafa, presidente de la Asociación de Amigos de las Crónicas Nájerenses, tienen precisamente estas crónicas. ¿Algo tendrán, Rafa? Pues sí, tienen sobre todo mucho amor, mucho amor de la gente de Nájera, de la ciudad de Nájera, que intentan representar la historia de su pueblo con toda la pasión del mundo. Y bueno, creo que la asociación le dio un golpecito fuerte al espectáculo porque bueno, como todo, pues hay cosas que funcionan muy bien, se van dejando, se abandonan y bueno, pues al final nos creemos que todo va bien, pero el espectáculo pues estaba decayendo un poco y la mano de la asociación se ha notado, de hecho, pues los galardones que últimamente estamos recibiendo. El último lo recibimos hace poco en Atapuerca, Amigos de Atapuerca, es el primer premio nacional y también recibimos el último en Madrid, el premio a las artes del Centro Rejano de Madrid. Así que me he quedado corta, ¿eh? Cuando he ido nombrando uno a uno los reconocimientos me he quedado muy corta. Bueno, nos encontramos en la plaza donde precisamente se lleva a cabo esa representación, esas crónicas, en la plaza de Santa María la Real, una plaza que entiendo que para todos vosotros pues es muy importante. Pues hombre, lo hemos intentado convertir en magia, ¿no? Magia como era el claustro antes, sabemos que el claustro era un escenario natural, ¿no? Pero sí que hemos conseguido hacer pues lo que es un sitio mágico, ¿no? Ahora ves una plaza normal, ¿no? Con su monasterio al lado, pero cuando está la crónica lo que intentamos es que la gente viva en el pasado, ¿no? Esta pasión me decías que se transmite de generación en generación, a ti te la transmitió tu padre y tú se la estabas transmitiendo a tu hijo. ¿Cómo es esa cadena? ¿Qué valores se transmiten o qué intentas dar a tu hijo esa visión que a ti te dio tu padre? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa relación? A ver, aquí como cuando tú te subes al escenario y tu hijo es pequeño y te ve, porque claro, el mío empezó con dos años, por ejemplo, pero te ve actuar y ve la pasión que le pones, yo creo que eso mismo les engancha. Les engancha y quieren ser, pues si yo he hecho Rey Don García a 13 años, él quiere ser Rey Don García. Si yo ahora soy el Brujo Verón, él quiere ser el Brujo Verón. ¿Qué veces que no hacen falta palabras? Entonces simplemente es verte arriba y mirar la cara de los niños. Entonces ya estás viendo que los estás enganchando sí o sí. Ahora sí que realmente, a ver, tenemos mucha cantera. Sí que echamos en falta, la verdad, y de aquí pido un pequeño empujón a los chavales. Pues digamos, hay una edad que siempre es un poquito mala. Adolescencia, ¿no? Digamos, entre los 15, 18 años, 19, bueno. Hoy en día yo creo que les cuesta el hecho de tener que estar tantos días ensayando y el compromiso, en una palabra es el compromiso, ¿no? En tu caso llevas, me has dicho, treinta y pico años subiéndote cada mes de julio al escenario. ¿Te sigues poniendo nervioso? ¿Cómo vives esos días? ¿Cómo soy? Bueno, ahora te pones más nervioso porque estás en el otro lado, estás organizando, ¿no? Estás dentro de lo que es el... Antes venías, ensayabas, eras parte del espectáculo, pero ahora todavía eres parte y... Y representante. Y representante, ¿no? Entonces lo que... El añadido al salir a actuar es también de que todo esté en su sitio, de que todo salga bien, de que la gente esté contenta. Todavía hay más nerviosismo, claro que está. Y, bueno, te mentirías si no tienes ese hormigueo el día del estreno, está claro. De si se va a llenar, cuánta gente va a venir, a ver si lo hemos hecho bien. Procuras tener todo atado y sí, eso al final sí que crean un poquito de nervio. Continuamos conociendo y descubriendo Najera y aquí en Najera precisamente se encuentra la orquesta de Plectro. La Orden de la Terraza y Antonio nos va a dar todos los detalles y nos va a contar toda la historia de esta orquesta que está a punto de cumplir 50 años sobre los escenarios. Antonio. Así es. Comenzamos aquí en Najera un grupo de jóvenes entonces, amantes de la música, y formamos una orquesta que le pusimos este nombre de la Orden de la Terraza, que puede resultar curioso, pero es porque en aquellos momentos estaban muy en boga las córnicas najerenses, en las que uno de los cuadros hacía referencia a una orden de caballería que había aquí en Najera, la Orden de la Terraza, y nosotros nos apropiamos del nombre. Lo decía, casi ya 50 años sobre los escenarios, lo estamos viendo, estamos en vuestra academia, y no paro de ver carteles por diferentes lugares del mundo. Entiendo que vuestra música ha llegado a diferentes rincones y países de todo el mundo. Sí, por suerte, somos una orquesta muy internacional, porque a lo largo de todos estos años, aparte de recorrer casi casi toda la geografía española, pues hemos salido por toda Europa en varias ocasiones, también hemos ido a Rusia, hemos estado en Colombia, en Canadá, en Japón también cuatro veces. Hablamos de música española, pero ¿qué estilo, qué tipo de música tocáis? Bueno, mira, en este tipo de ocupaciones hemos utilizado tradicionalmente música arreglada para ellos, para estos instrumentos, pues procedente de canciones populares y también de zarzuela y música clásica. Lo que pasa es que desde hoy en un tiempo a esta parte, gracias al Festival Internacional de Plectro de La Rioja, que se celebra aquí en La Rioja desde hace también más años todavía que los 50, se ha potenciado mucho la música original. Entonces, nuestro repertorio actual incluye mucha música de autores contemporáneos y con estilos muy variados. También habéis acompañado a grandes artistas de nuestro país a grandes nombres, como el de Pablo Sainvillegas, que es riojano, y habéis estado presentes en La Rioja Festival hace escasos meses, el año pasado fue, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, pues es una cosa muy especial, porque fue en el Rioja Forum lleno, hicimos un repertorio muy ameno, muy bonito con Pablo, y claro, nosotros nos sentimos muy ufanos, muy agradecidos. Oye, ¿este estilo de música, Antonio, cuesta que cale en los jóvenes de La Rioja, o están interesados, vienen a aprender a tocar este tipo de instrumentos, y adentrarse en esta música que decimos más tradicional, más clásica? Bueno, pues yo creo que la mayoría de los jóvenes oen, pues escuchan todo tipo de música. Digamos que en sus móviles, pues quizás prefieren escuchar a Rosalía que a la orden de la terraza. Pero nosotros, puedo decirte con orgullo, ahora mismo están las sillas vacías, pero te quedarías muy asombrada de que la mayor parte de los músicos de ahora son más jóvenes que tú, de esta orquesta. El único mayor soy yo. Así que es una orquesta muy joven. Los chavales y chavalas que vienen a tocar con nosotros lo hacen porque les gusta esta música, claro que sí. Que en sus ratos libres también les gusta el rock y el pop, y Rosalía también, pero es que hay tiempo para todo. Se puede compaginar ambos estilos, ¿no? No están discutidos. ¿Cómo son los ensayos? Cada cuándo vienen a ensayar, entiendo que también el trabajo está detrás. Sí. Nosotros contamos con la suerte de que actualmente todos estos jóvenes que te he dicho que participan en la orquesta son profesionales en el sentido de que han pasado por el Conservatorio Profesional de Música de la Reja, con lo cual tienen ya una destreza con el instrumento muy alta. También contamos con la dirección de Carlos Blanco Ruiz, que es profesor de guitarra y domina la dirección como nadie. Y entonces él nos facilita, nos prepara las partituras a ensayar. Nosotros le echamos un vistazo en casa y los sábados de 5 a 8 nos juntamos aquí y ensayamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un ibizenco que he vivido en Ibiza! No, soy de Nájera. Ya, pero me ha dicho, Laura, he vivido en Ibiza y tengo unas historias que no las puedes contar delante de la cámara. Sí, pero no las voy a contar. Lo de los juegos. No, claro, ya. Todo, todo. Tú, como hablas, la escena la conocida aquí, ¿sí? Claro. Esa de menos. Esa sale, claro. Pero graba muy bien, ¿eh? Se llama Mario y es un gran cámara y un gran compañero. Mario, te queremos.